Estamos en comunicación con Daniela García, Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por atendernos. Bienvenida a Telenoche. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuál es el panorama, la situación actual, la foto actual en la Provincia de Entre Ríos respecto a estos incendios? Bueno, tengo una buena noticia. Recién hace un ratito me comunicaron que el foco más grande que estábamos trabajando desde el viernes frente a la localidad bonaerense de San Nicolás. Se controló, está prácticamente sofocado, lo cual es una muy buena noticia porque se dio justamente antes que las lluvias llegaran. La lluvia también contribuye a que los pequeños focos que se iban apareciendo, que iban apareciendo en islas, principalmente Lechiguanas. En Islas de Victoria ha habido, pero no tanto como Lechiguanas, que son las imágenes que por ahí están compartiendo, comandos que se armaron en San Pedro, comandos que se armaron en San Nicolás de los Arroyos. Todas son localidades cercanas a Islas Lechiguanas del departamento Gualeguay, la zona cercana del departamento Gualeguay. Las hectáreas que comentaban, bueno, eran hasta el 28, creo que la fecha que habían calculado. Nosotros tenemos un cálculo de 12.000 hectáreas quemadas hasta el momento en la zona de este foco tan grande que se vio por todos lados y que circuló la imagen del color rojo intenso en el fondo de la imagen frente a la localidad de San Nicolás. Un foco muy grande que se trabajó desde el viernes. Están trabajando brigadistas de tres provincias. Está la provincia de Buenos Aires con brigadistas forestales y Policía Federal. Está la provincia de Santa Fe con protección civil, dependiente del Ministerio de Ambiente. Y estamos en Entre Ríos desde el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable con la Secretaría de Ambiente y con todos los brigadistas forestales pertenecientes a bomberos, los que ven en las imágenes y a policía de la provincia de Entre Ríos. Hubo más de 20 brigadistas trabajando al mismo tiempo, al mismo momento en tierra. Los medios aéreos que Nación ha puesto a disposición de la provincia. Había mencionado los helicópteros fundamentales para el traslado de brigadistas a islas. Al no haber agua, al no haber cursos de agua, el abordaje y la llegada es por aire. De lo contrario, se demora muchísimo y el brigadista se agota ya de solo caminar para llegar al foco. Como los ven, van cargados con mochilas, con herramientas de mano, que son las que se usan. Nación, usted repasaba, dijo que en total más de 12.000 hectáreas ya fueron afectadas. Teníamos el dato hasta el 26, es decir que en seis días, tan solo unas 4.000 hectáreas más fueron afectadas por estos incendios. Así es, así es. Avanza rapidísimo, ¿no? Cuando avanza. Hay mucho material combustible, hay muy poco cortafuego natural, que antes eran los arroyos, justamente la vegetación verde en este momento no están, por la bajante y por la sequía. Cualquier pequeño foco, si no se ataca de inmediato, se expande rápidamente. Y nos pasó eso. El viernes pasado terminábamos con un foco frente a la localidad de San Pedro. Se inicia este foco frente a San Nicolás. Y bueno, se demandó un tiempo coordinar las tres provincias para el operativo. Y ese tiempo, creas o no, determinó que el fuego se expandiera y alcanzara realmente dimensiones de las más grandes que habíamos tenido que trabajar. ¿Se tiene una idea, un indicio de qué fue lo que provocó en esta oportunidad estos incendios? Ya las hipótesis que teníamos se van descartando cada vez más, porque en un principio, bueno, hablamos de gente que tiene producción, vacas, cazadores, furtivos que entran y acorralan a los animales prendiendo fuego. Las islas que se quemaron el fin de semana fueron islas fiscales donde hay poca población. O sea que la verdad que nos desconcierta mucho quién está o cómo se están generando estos fuegos que aparecen de repente. Hemos hecho mucho trabajo al interior de sensibilización, de comunicación. Tenemos a los productores ganaderos de Victoria unidos ayudándonos, a los productores de Islas Lichiguanas ayudándonos, convocados, autoconvocados, trabajando y poniendo a disposición los territorios, las máquinas, las casas que tienen para nosotros, para los brigadistas. O sea que nos cuesta pensar que hay gente que está en la isla, que vive y que tiene actividad ganadera o apicultura en islas. Sí te digo que hay cazadores furtivos, sí hay gente que entra a islas sin autorización. Hay dos cautelares, una recientemente promovida por el juez federal Alonso, que prohíbe el ingreso con armas de fuego, a raíz de esto de los cazadores que habíamos detectado. Pero sinceramente estamos como muy desconcertados en qué sigue pasando, en quién o quiénes están haciendo estas acciones que realmente tienen consecuencias inimaginables y que es la destrucción del ecosistema y los efectos en el cambio climático que ya se está dando son muchísimos. Esperemos que las investigaciones puedan arrojar datos concretos sobre esto, ya también lo del año pasado, que quedó pendiente saber las responsabilidades, también de lo sucedido. Daniela García, Secretario de Medio Ambiente, muchísimas gracias por los detalles y también por esta información que daba al comienzo del control del fuego en zona de las Lechiguanas. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego.